Camisas, lo más crush posible No soy feliz de una noche Mis friends enterrados, creando music Transparente como un vestido de pedroche Real shit, aka much love for my family I believe I bring the anomaly to my writing scheme The king of the people No gano dinero, pero si el respeto de los que admiro If we know, todo está tranquilo No haré ningún show hasta que esté totalmente listo Insisto en hacerlo todo yo mismo Ya mismo no es mi estilo, pero si funciona bingo Brinco de alegría de que todo vaya bien All according to the plan Hello, well, the shit is going well Myself luxury type, I can see the sky Soy de lo que ya no hay Much love and good night Yeah Vamos a darle caña a esto Kevin me había pedido Que soltase unas barras en inglés Y me he preparado esta movida A ver qué, ok Vamos a botarlo, ¿no? Yeah, yeah Kevin on the sound Cabra esta movida Vamos a botando, bro No me hajatame a esto Wow Fquer� Roz Admira rushed to my back Pao' to walk the game I reach the game ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Buenas noches, la temporada viene a contado. Espero que lo hayan disfrutado. Está haciendo boost for one, baby! Buenas noches. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.